¡Suscríbete al canal! Y sobre todo a los que están suscritos a mi canal, siento que el canal está creciendo muy muy rápido, algo que no me esperaba, cada vez somos más sujetos y sujetas, así que por todo esto muchas gracias. Quiero aprovechar para presentarles a la nueva personaje de mi canal, les pedí a ustedes sugerencias de nombres para este nuevo personaje, ustedes me los dieron y posteriormente los sometí a votación para que ustedes eligieran el que más les gustaba. Y el nombre ganador que recibió más votaciones por parte de ustedes fue Suji, así que este nombre llevará el nuevo personaje. Y bien, les presento a la sexy y atractiva Suji. Ahí la tienen, ella estará apareciendo eventualmente en mis animaciones. Y tal vez ustedes no lo recuerden, pero este personaje apareció por primera vez en mi canal en el video especial del botón de plata. ¡Solo los verdaderos fans de Sujes conocían este dato! ¿Sugi será la novia de Sujes o la pretendiente o algo así? Estoy pensando seriamente en sacar una serie con estos dos personajes de mi canal, pero todo esto lo estaré aterrizando más adelante y les daré noticias. Ahora bien, quiero hablarles sobre algunos datos curiosos sobre mí y sobre mi canal. Y comenzaré diciéndoles que soy disléxico, suelo cambiar algunas letras de lugar cuando estoy escribiendo y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán notado en algunas de mis animaciones. El nombre de mi canal Sujes es un anagrama de mi nombre real, Jesús. Esto ya lo había dicho en otro video, pero me lo siguen preguntando. Así que para los que no estaban enterados, ahora ya lo saben. Bien, muchos de ustedes me preguntan que si Sujes es un grupo de personas o es una sola persona quien realiza todas estas animaciones. Y pues déjenme decirles que Sujes es una sola persona, soy yo, yo soy el encargado de realizar todo lo que conlleva crear estas animaciones. Claro, a excepción de cuando algún fan dover me ayuda con su voz, que por cierto, quiero agradecer a todos ellos por colaborar con mi canal. Algunos de ustedes me preguntan que qué es lo que hago aparte de animar. Y pues lo que hago diariamente por lo general cuando no estoy animando es ir a trabajar, salir a pasear en bicicleta, practicar calistenia y practicar running. La verdad es que me gusta bastante hacer ejercicio. No hay nada mejor después de pasar sentado tanto tiempo frente a la computadora haciendo animaciones que salir a ejercitarte un poco al aire libre. Siento que si no me ejercitara, seguramente sería un animador regordete y pachoncito. Me preguntan también que cuánto tardo en hacer una animación y como ya les había comentado, esto depende de muchos factores, como el tiempo que vaya a durar, los efectos especiales, la técnica, la calidad y el tiempo disponible que tenga para crearla. Dependiendo de estos factores, puedo tardar desde un día hasta un mes. He recibido muchas preguntas acerca de por qué no muestro mi cara y ya les había comentado que no lo hago porque siento que no es necesario. No hago gameplays, no hago video reacciones, no soy un blogger, mi canal es 100% animaciones, así que no es necesario que aparezca yo ahí arruinándolo todo. Pero en fin, me han insistido tanto que está bien, les comparto esta fotografía. Les juro que no me di cuenta cuando me la tomaron, estaba completamente distraído viendo hacia el horizonte. Sí, claro. Por ahora les comparto esta foto, pero tal vez más adelante cuando llegue al millón quizá les comparta un pequeño video. Me preguntan también que si esta es mi verdadera voz, y la verdad es que no, la finco un poco para darle estilo a mi canal. Esta que están escuchando ahora es mi verdadera voz. Creo que no cambia mucho, pero se escucha un poco más seria, más grave, más ronca. En fin, eso ha sido todos sujetos y sujetas. Y no me quiero ir sin antes reiterarles mis agradecimientos a todos ustedes, todos los que ven mis videos, todos mis suscriptores, todos los que dan like, comentan y comparten. Muchas gracias a todos los que me aman, a todos los que me odian, todos ustedes son parte de esta gran familia de sujetos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!